¡Sigue! 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 Muchas gracias, jurado. Estoy feliz. Gracias, Marte. No lo podías creer, ¿eh? No lo podías creer, imagínate. Con la mole, con Jimena... Bueno, pensé, Loli, juntá cositas, andate a Córdoba, juntá peperina, piquillín. Y así que, bueno, por suerte me quedo. Así que, gracias. Mejor con Graciela, que el otro día dijiste, no sé en qué medio, en que la mirada de Graciela como que la sentía fuerte. ¡Sí! ¿Te asusta la mirada de Graciela? Es como que ella tiene poder, ¿no? Y a una la hace sentir como... Débil. Sí, poca cosa. Está bien, pero... Yo recién estoy aprendiendo y por eso dije que si ella... quiere pelearse con alguien, que se pelee con un par, no conmigo. Perfecto. Mirada fuerte tiene Graciela, dice Loli. ¿Tengo mirada fuerte? ¿Usted la siente fuerte, señor Tinelli? No, yo todavía no la siento, pero digo, pero... ¿Vos la sentís fuerte? Pero digo, tiene mirada... Pero no le llega a la... Loli dice que tiene mirada fuerte. Pero Lolita, Loli, ¿vos sentís que yo te miro fuerte? Como que te intimido. Sí, obvio. Ay, bueno mi amor, pero no te quiero pelear. Yo con vos no me peleo. Yo cuando tengo ganas de pelear, me peleo con... ¿Con tus pares? Con el señor Tinelli. Pero por supuesto, peleate con tus pares. No, no, con vos para nada, mi Ciela. Ya está. Tratá de bailar bien y bueno, y vas a tener buena nota. ¿Qué vas a hacer? Sí, si eso quiero, bailar bien. Es bueno. Vamos, tenete fe que seas afate. Vamos a poner energía positiva. Escuchame, escuchame. Yo te prometo que te voy a mirar a través del espejo cuando bailes. Hago así, te miro para que no te moleste el... No, a mí no me molesta que me mires cuando bailo. Si no, el puntaje fue. Ah, bueno, bueno. Dame todo lo que quieras, Gra. Bueno, bueno. Qué lindo ese tonito con el que decís, eh. Muy sensual. Sí, ¿te parece? Sí, me lo dijo casi que me... ¿Cómo anda el noviazgo, bien? Casi que me sedujo. Muy bien, muy bien. Che, che. Me lo como. Si decís, me lo como. ¿Cómo diría la niña Loli? Me lo como. Qué mi mollo. Qué mi mollo. Ay, me lo como. Qué mi mollo. Ay, borra, Dios. ¿Cuánto tardó con el novio? Ay, Dios, bueno. Señores, vamos. Métanle, eh. Vamos, vamos. Qué mi mollo. Por Dios, por Dios. Señores, se viene la niña Loli. Se viene... Atención, Juan Pablo Bataglia. Y la última pareja de este bailando. No está noche viernes. El lunes tenemos la sentencia para la niña Loli y para Juan Pablo Bataglia. Música, maestro. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Vamos! Y es que cuando escucho al rico son siento que me hierva el corazón corre por mis venas el calor de sangre latina y con sabor. Y es que no me puedo contener. Tengo que bailar hasta amanecer. Ven, baila conmigo, bien pegado. Hoy voy a enseñarte mi tumbao. Mira que este ritmo me ha sido muy enamorado. ¡Ahí va! ¡Loli! ¡Loli! Las congas ya están tocando. Ay, mamá, la música está sonando. Ay, mamá, la fiesta ya está empezando. Ay, mamá, la ruta me está llamando. ¡Llémonos! 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 Bueno, loco! Ay, mamá. Ay, mamá. Ay, mamá, ay, mamá. ¡Ay, mamá! Ay, mamá. ¿Pero qué está llamando? Ay, mamá. ¡Ay, mamá! ¡Mira que este ritmo me hace un loco enamorado! ¡Ay mamá, las hojas ya están tocando! ¡Ay mamá, la música está sonando! ¡Ay mamá, la fiesta ya está empezando! ¡Ay mamá, la ropa me está llamando! ¡Ay mamá, la fiesta ya está empezando! ¡Ay mamá! ¡Eso! ¡Bueno, señores! ¡La vida es lo único!